Para mí eso sería lo peor que me podría pasar en la vida. No sabría qué hacer con ella, si estando lejos me hace falta. No sé qué haría, de verdad. Que en este momento no pudiera pensarlo. No pudiera pensar porque todavía necesito de mi mami, de mi mamá. Hola. 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 Mi nombre es Edgardo José. Mi nombre es Jennifer Pamela. Mario Arturo. Sorimar Celeste. Diego Armando Pérez Loor. ¿Qué piensas de tu mamá? ¿De mi mamá? Sí. Mi mamá es lo máximo. Es una mujer luchadora. Principalmente es mi mayor ejemplo. Me ha enseñado que uno siempre tiene que ser responsable, honesta, sincera y siempre muy agradecida. Así como ella se quitó el pan de la boca en un momento por mí, yo en este momento me cuidaría por ella sin dudar. ¿Alguna vez te enojaste con ella? Sí, claro. Sí, claro. Una vez no, muchas veces. Como todo joven, yo creo que sí. En la época del primer amor. A veces quieres salir, divertirse con los amigos y todo. Y como madre preocupada, pues uno no ve eso. Uno comprende a los padres cuando uno es padre. ¿Qué tanto conoces de tu mamá? La conozco perfectamente, muy bien. Es una madre amorosa, una madre cariñosa. Toda la vida le han gustado las novelas. Hasta el día de hoy yo veía novelas hasta los domingos por acompañarla a ella, por estar con ella. Mi mamá es una persona muy, muy ocurrente. Lo que le gusta, lo que no le gusta, los programas que ve, cuando duerme. ¿Qué pasaría si tu mamá ya no estuviera contigo? Para mí eso sería lo peor que me podría pasar en la vida. No sabría qué hacer con ella. Si estando lejos me hace falta, no sé qué haría, de verdad. Yo creo que todavía no puedo pensar en eso. Porque todavía me hace falta. Porque todavía necesito estar con ella. Es algo que en este momento no pudiera pensarlo. No pudiera pensar porque todavía necesito de mi mami, de mi mamá. La verdad que sería como que se me fuera la vida entera a mí. Porque siento el apoyo principal de ella en todo lo que me pasa, en todo lo que hago. Moralmente, emocionalmente, siempre ha estado conmigo mi mamá. Me hace mucha falta más de lo que yo pensaba cuando la tenía conmigo. Entonces no sé qué sería de mí sin ella. ¿Te gustaría saber qué piensa ella de ti? Sí, claro. Claro, aunque yo sí sé lo que mi mamá piensa sobre mí. Sí me gustaría saber qué piensa de mí. Está bien. Una excelente hija, inteligente, fundamentosa, estudiosa, cumplidora, con mucho talento. Mi hijito, como desde muy chiquito, ha sido traviesito. Era pequeñito. Entonces había unos patos gansos. Eres un gran hijo, Eduardo. Apegado a la familia, a sus valores, a su amor. Eres feliz cuando estamos juntos y te entristece el estar lejos. Por eso sé que tu mayor anhelo es reencontrarnos y compartir en unión familiar. Eres un gran padre y das el todo por el todo por tu dos, muchachito. Eres respetuoso. Por eso no toleras a las personas que expresan sus opiniones gritando, descalificando, minimizando a los demás. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Hoy estás lejos. Desde allá nos apoya, nos ayuda. Y eso solo lo hace un buen hijo. Que sigas siendo tú, que sigas luchando por todos tus sueños y cumplas todas tus metas, junto a tu esposa y a mis bellos nietos. Siempre tu papá y yo te vamos a apoyar en el largo de tu vida, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y hijo, recuerda que no es importante lo que tú prometes, sino lo que se cumple. Porque la única enseñanza que podemos dejarte, hijo, es que siempre es de lo mejor de ti y que nunca te dejes vencer. Una joven muy amigable. Un excelente hermano. Le gusta compartir mucho con sus familias y allegados. Y que Dios y la Virgen los siga bendiciendo por donde quiera que él ande, porque él se lo merece. Me siento tan orgullosa de haber tenido a mi hijo. Me siento la madre más bendecida del mundo por haber traído este mundo a mi hijo. Lo amo con mi corazón y eso es lo único que yo puedo decir. Que te amo, hijo. Hija mía, que nunca te rindas. Que a pesar de que cometemos errores, siempre hay una salida. Recuerda que tienes buenos ejemplos. Seguro que el papá estará muy orgulloso de ti por cada logro que ganas. Te amo mucho, hija. Y solo deseo para ti y tus hijos lo mejor. Que Dios me los cuide siempre. Sigue siendo esa niña risueña y dale lo mejor a tus hijos. Sé una buena mamá para ellos. ¿Tienes algo que decirle a mamá? Que si tuviera otra vida, pediría que ella vuelva a ser mi madre. Sin duda alguna que la amo. Y que estoy muy agradecida con Dios por esa mamá tan bonita que me regaló. Tan especial. Que me quiere tanto. Que todos los días me despierto y le doy gracias a Dios porque los tengo con vida. La amo mucho, madre. Créeme que todo lo que he escuchado de ti ahora es un detalle pero lo he escuchado siempre nomás. No he llorado porque yo sé que no te gusta verme llorar porque si yo lloro yo sé que tú te vas a llorar. Si me río sé que te vas a sonreír y prefiero verte sonriendo, madre. Siempre haciéndome ver que puedo salir adelante. Es la mejor madre del mundo. Mamá, te extraño. Haces demasiada falta. Te necesito. Y siempre quiero que estés conmigo para que tus nietecitos vean lo extraordinaria mujer que eres. La excelente madre que me tocó y la extraordinaria y super abuela que ellos tienen. De verdad que sí. Madre solo ayuda. Y es la que hace en nuestra casa un gran hogar. Feliz día mamá.